Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos el Oscar y yo te arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú lo dejate llevar, me lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos el Oscar y ese amor No me vestido, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando y regalando, to' tía comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy aporando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance pa' guayarte Allá abajo enojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy rastigando, hasta tu estado lima No me tuvimos el Oscar y ese amor El tito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es como Flow menor que es mojota El más que suena Flow menor, vamos atando De que esto le voy a contestar Me voy a atacar, te voy a arrastar Me jajate llevar a pagar celula El que está conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la Serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Pa' que sepa Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celula Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Que yo quiero contigo y tú vienes conmigo Que no Dale, ponte pa' mí, volumen, doy life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tu vino De los cabezas y te arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Toledo, dime dónde estás, te quiero chingarte Voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby dale, ponte pa' mí, volumen, doy life for me Yo estoy rastí, gata, tú estás olí, mándame tu vino De los cabezas y te arrimo de TikTok Todo, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Las pigas, gata, tú estás olí, mándame tu vino De los cabezas y te arrimo de ti Todo, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Flow menor que me jota El más que suena Flow menor, vamos matando El que el sol le voy a contestar Me voy a cargar, te voy a arrastrar Me dejarte llevar a pagar celulares El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Tío que lo voy contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Pa' que sepa Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, sienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All of me, to' el life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estás olí Mándame tú y mueve los cabezos y al ritmo del tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la memoria Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar na' Pero déjate llevar Déjate llevar a pagar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, baby, dale, ponte pa' mí Follow me, to' el life for me Yo tu rapí, gata, suésta olí Mándame tú y mueve lo que desea Y me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima hiniéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tú te ha comprando Lo guste, mamita, que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Estar sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá bajo enojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, to' el life for me Yo tu rapí, gata, suésta olí Mándame tú y mueve lo que desea Y me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe, soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ay, como Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor Vamo' matando Brrrr Y el dolor ¿Dónde estás? Me voy a sacar Te voy a arrastar Te voy a llevar a pagar el celular El que está conmigo No, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la verde al mar Si yo quiero contigo Y tú que eres conmigo Dime si se da ¿Que eres conmigo? Tú puedes romper Por el acné Tú me dejarlas Tú me dejarlas Tú nes Tú me dejarlas No te vayas Me dejarlas Tú 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 me dejarlas Tú. Tú me dejarlas Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, all of me, do you like for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu ritmo De los calles y al ritmo del TikTok Conmigo a San Gata se escapó Y en su casa de los dos, que conmigo la baby Esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Déjate llevar, te voy a arrastrar a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, all of me, do you like for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu ritmo Lo que a veces hago es el ticto Conmigo a San Gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todo ya comprando Todo usted, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apolando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo mojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte mami Follow me You're the life for me Y yo tu rapiga Hasta suelta un limón Dame tu ritmo A verlo que a veces hago El ticto Conmigo a San Gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Como Florma El más que suena Florma Me va matando No te voy a contestar No te voy a cargar Te voy a arrasar Dejarte llevar a pagar el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo veo contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Dejarte llevo contigo Tonto Traff 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte mami No lo me, doy el like for me Yo estoy pa' diga, tú estás olí Mándame tú mismo, de los calles Yo te di a ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, mi amigo lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres el like for me Yo tú la pica, tatua esta olí Mándame tú y mueve lo que desea Otra noche de TikTok conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo te va comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy aporando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo mojarte Toda la parte Toda noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres el like for me Yo tú la pica, tatua esta olí Mándame tú y mueve lo que desea Llegó de TikTok conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no son Floyd menor, crema jota El más que suena Floyd menor, me va matando Yo le voy a contestar Te voy a atacar, te voy a atacar Deja que te lleve para pagar celula El que está conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo y tú eres conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Ah, 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 ah Pa' que sepa Pa' que sepa Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, solo déjate llevar Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, 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 ey Te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte, voy a arrastrar, déjate llevar y apaga el celular que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, no te acepta la jugada, y yo quiero contigo y tú querés conmigo, ay, ay, ay. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo, tú, las pigas, tatua' esta horrible, no me estuvimos a ver lo que deseas, no me vestí todo, con mi cosa hasta se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome. Y yo la sigo enamorando y regalando, to' ya comprando, lo guste más ni te quiere, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, los días volando, estar sola tú prefieres. Baby, dame un chance, pa' guayarte, allá abajo enlojarte, todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo, tú, las pigas, tatua' esta horrible, no me estuvimos a ver lo que deseas, no me vestí todo, con mi cosa hasta se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son, flow menor, crema jota, el más que suena, flow menor, vamo' matando. Y yo, y yo en la serena, por la avenida al mar. Creo que lo he contigo y tú que eres conmigo. Dime si será... Tra, 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 tra Pa' que sepa Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, ya le ponte pa' mí All of me, to the life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Y te arrimo de TikTok Con mi baza gaza se escapó Y en su casa, en medio lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gaza pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mami Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, ya le ponte pa' mí Follow me, to the life for me Yo tu rapiga, hasta tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Y me vestí todo Con mi baza gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te vas comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy aporando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, ya le ponte pa' mí Follow me, to the life for me Yo tu rapiga, hasta tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Y me vestí todo Con mi baza gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Como Flow menor El más que suena Flow menor Vamos matando Yo te estoy viendo ¿Dónde estás? Me voy a tragar Te voy a arrastrar Me dejé llevar a mi celular El que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Tío, quiero ir contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Te voy a arrastrar A mi celular Tío, quiero ir contigo Pa' mi celular Pa' mi celular Mami te siento lejos Dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Columí, dole el like pa' mí Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tu gima De los cabecitos y al ritmo de TikTok Todo conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, mi amigo, lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó Cabrón, gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Tú lejos, dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres el like for me Yo tú, rapí, gata, tú estás olí Mándame tu gima De los cabecitos y almo De ti todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído gimiéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Todo ya comprando, lo guste más pita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy aporando, estar sola tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la party Toda noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres el like for me Yo tú, rapí, gata, tú estás olí Mándame tu gima De los cabecitos y almo De ti todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Soy mamá que me jota El más que suena Floyd menor Nos va matando Y yo te voy a contestar Y yo te voy a arrasar Deja que llevar a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo veo contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Ah, pa' que sepa Mami, te siento lejos de mi vida Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Deja que llevar a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte pa' mí Volumen, tú eres life for me Yo estoy Padilla, tú estás olí Mándame tu gima De los cabecitos y al ritmo de TikTok Todo, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, mi amigo, lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar Deja que llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, ey, ey Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú, brastita y gata Tú estás only Mándame tu gima En los cabecitos Con mi gosa y gata se escapó El que la rompe soy yo No el arrobo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima niéndote Al oído enjimándome Y yo la sigo enamorando y regalando, to' tía comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando, ya estar sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo enojarte, todas las partes Hoy en la noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Hoy día le conté pa' mí, follow me, tú eres life for me Tú rastigas, estás suelta un limón, a mí tú mismo, a ver lo que deseas El ticto, con mi josa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flymanac, MJ, el más que suena, Flymanac, Mj, me la robo de menor, a mí me la robo de menor Dijo que el sol le voy a contestar, en el sol de caldo voy a arrastar, dejar que llevar a pagar celula, el que está conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú eres conmigo, dime si se da Tra, 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 Tra Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Ven atenta a la jugada Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All of me, doy life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Y te arrimo de estricto Conmigo esa gaza se escapó Y en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gaza pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Debes de estar a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy rastigando, tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Deseando el estricto Conmigo esa gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todo el día comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apurando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Hoy día levanté pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú rastigas Tú estás un limón Dame tú Y mueve lo que desea Y me divertido Con mi voz Hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Como Flormo El marco suena Flormo Me va matando Flormo No te voy a contestar Me voy a cargar Te voy a arrastrar Dejarme llevar a pagar el celular El que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Tío que lo vi contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Mami, te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, aténtale a jugar Que lo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Volumen, to' el life for me Yo estoy pa' ti Gata, tú estás olvido Mándame tu vino Mueve los cabezos Te arrimo del tic-toc Conmigo la gata se escapó Y en su casa Me lo noto Que conmigo la baby Esta noche La pasó cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro Toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar Déjate llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Yo estoy rastigata Tú estás olvido Mándame tu vino Es lo que desea Conmigo el tic-toc Conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima hiniéndote Al oído Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te vas comprando Lo que usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apolando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo no Toda la parte Toda noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Y yo le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú eres pígata Suelta un limón Y tú eres pígata Cuando me estuvimos A verlo que a veces A ver el ticto Con mi voz se agasta Se cagó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que en él Son Flormenor El más que suena Flormenor Nos va matando Si el sol le voy a contestar Me voy a atacar Te voy a arrastar Me dejaste llevar a pagar el celular El que está conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la de mi alma Si yo quiero contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Mami te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar el celular Y si estás conmigo No te va a pasar na' Solo déjate llevar Te voy a poner el suelo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la mami Te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar Te voy a arrastrar Te voy a arrastrar Te voy a arrastrar Y yo por ti me tiro to'a la mami Me la robo de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima y niéndote Al oído Y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Totea comprando Lo guste mamita que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy aporando Estar sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Y yo le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú rastigas Hasta suésta un limón A mí tú mismo A ver lo que deseas A ver ti Todas mis cosas Hasta se escapó El que la rompe Soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Como Flow menor El más que suena Flow menor Nos vamos atando Brrrr Y yo le voy a contestar Te voy a atacar Te voy a arrasar Me me llevan a pagar el celular El que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 Tra Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Ven atenta a la jugada Que yo quiera como antiguo y tú quiera conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Volumen, dole like pa' mí Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Y te arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, mi amigo, lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mami Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar, de los cabezos Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, dole like for me Yo estoy ratito, gata, tú estás olí Mándame tu vino, de los cabezos Deseando el vestido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todo ya comprando Lo guste más que te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres like for me Yo estoy ratito Gata, tú estás olí Mándame tu vino A ver lo que desea Y me agredito Con mi josa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me Ya tú sabes que me Como 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 El más que suena Flow es menor Vamos matando La mierita El que estás conmigo No te va a pasar Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo voy contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tan, 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 tan P ah Mami te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celular, y si estás conmigo no te va a pasar naa, solo déjate llevar, ven atenta a la jugada, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, Ey, ya le ponte pa' mí, volúme, doy life for me, yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezos y te arrimo de TikTok, conmigo esa gata se escapó, yo en su casa de mí yo lo noto, que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón, gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corrón, te supones pa' mí, y yo por ti me tiro to'a la mami te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celular, que si estás conmigo no te va a pasar naa, solo déjate llevar, ven atenta a la jugada, y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, Ey, baby, ya le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, tú la espiga, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que deseas, me vestí todo, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote, al oído giriéndome, y yo la sigo enamorando, y regalando, to' tía comprando, lo que usted mami te quiere, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando, estar sola tú prefieres, ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo no jante, todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, no te diga le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, y tú la espiga, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que deseas, me vestí todo, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me como, flow menor, El más que me jota, el más que suena, Flor Menor, va matando, rrrrr A contestarme, voy a chacarte, voy a arrasarme a mi je para pagar celula El que está conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú que eres conmigo, dime si se da Tra, 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 tra Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Que yo quiero como antiguo y tú que eres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All on me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos de los cabezas y de la ritmo del tic-toc Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la medición Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y yo tu rapí, gata, tu estado lima No me tuvimos de los cabezas y de la ritmo del tic-toc Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todavía comprando, lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú, rapí, gata, tu estado lima No me tuvimos de los cabezas y de la ritmo del tic-toc Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Flow menor, el más que suena Flow menor, vamos matando Todavía no le voy a dar Deje de llevar a placer Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Digo que lo voy contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Que lo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Columni, dole like pa' mí Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú mismo, de los que se te arrimo De TikTok, con mi bazaña hasta se escapó Yo en su casa en el medio lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón No te vas a poner solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, baby, dale, ponte pa' mí Follow me, dole like for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú mismo, de los que deseas El nueve de TikTok, con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Todo día comprando, lo guste mamita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy aporando, estar sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo mojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí, follow me Tú eres like for me, yo estoy rapida Hasta tú estás olí Mándame tú mismo, de los que deseas Y más divertido, con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Como, 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 jota El más que suena Flow es menor, vamos atando Y el sol le voy a contestar Y el sol te voy a arrastrar Deja que te llevan a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo veo contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Pá, tra, 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 Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena, tientala a jugar Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estolí, mándame tu guima De los cabezos y del ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la memoria Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Me lo dejate llevar, no te afecta la jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo estoy a ti, gata, tu estolí, mándame tu guima De los cabezos y del ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tú te vas comprando Lo que usted más que te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Estar sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Yo estoy a ti, gata, tu estolí, mándame tu guima De los cabezos y del ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Como una cama jota El más que suena Floy menor Me va matando Rrrr Si es que no le voy a contestar Me lo voy a sacar Te voy a arrasar Me dejarte llevar a pagar celula El que está conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra Stra Tra 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 Allies Tra 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 Tra